Hola que tal gente de youtube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals Food Champions todavía no, Food Champions hasta la semana que viene, este fin de semana es el primer fin de semana con Food Champions Arrancaría dentro de dos días, todavía me faltan algunos puntos, pero aquí tenemos ya las recompensas Recompensas de octava división creo o algo así, por qué de esta división, o novena creo Por qué de esta división se estarán preguntando, porque no sé si ustedes supieron que hubo, arreglaron algo de los partidos Del matchmaking de los primeros cinco partidos, que había error en algunas cuentas, yo tuve ese error No me dejó jugar los cinco partidos, me metí a Rivals y aparecía ya automáticamente en décima división En esta cuenta no me dejó jugar los demás partidos, como vieron los otros equipos que les traje eran en otras cuentas secundarias Donde sí me dejó jugarlos, en esta cuenta no me dejó, no sé el por qué la verdad, me pareció bastante extraño Pero pues ya estamos prácticamente en quinta, no he perdido ningún partido, porque están muy sencillos los partidos de divisiones bajas Entonces he llegado a quinta prácticamente invicto, me quedan todavía algunos partidos para subir a cuarta Pero ya estoy a un pasito de cuarta, vean, no me falta mucho, yo creo que voy a llegar a tercera y en tercera, segunda Es donde voy a empezar a batallar para ganar los partidos, que es donde ya la gente sabe defender, sobre todo un poco mejor este año Pero bueno, vamos a los sobres, que es lo que les interesa, aún así tengo cinco sobres en los que, pues, los sobres son suerte Puedes tener un sobre super top y uno muy malo y irte mejor en los sobres malos, ¿no? Así que vamos a abrir los sobres, son transferibles todos, espero que me toque algo top, porque necesito las moneditas Me compré jugadores para el equipo para el fin de semana de FUT Champions, así que necesito que me salga algo Ya no he estado tradeando, de hecho no subí videos estos dos días porque estuve un poco malo Pero aquí estamos de vuelta, también por eso no había podido estar tradeando Entonces no he podido aumentar la cantidad de monedas que tengo Pero sí compré algunos jugadores, compré un Hazard por ahí que lo vi barato, Lenglet y tal Para mi equipo más que nada, pero aún así no he podido sacar monedas Y también, ¡uy! Clusterman, ese está bastante bien, ¿no? Clusterman a pesar de ser 1080, creo que vale como 20 mil monedas Creo que este es top, bien, bien, este es buen sobre, ¿eh? Por ese Clusterman simplemente Vamos al siguiente Vamos a terminar de abrir estos packs que no son tampoco muy top Como les mencionaba También por ahí la movida de Fatty, Danzu Fatty, el comprarlos Creo que me salió un poquito mal porque el hecho de que haya salido su carta jugador del mes ¡Uf! Me hizo perder tal vez un poco ahí No los he vendido aún porque yo creo Tengo la esperanza de que suban aún más Creo que pueden subir Así que por eso no los he vendido Simplemente que suban al precio para recuperar lo que invertí Que tampoco necesito que suban tanto Así que por ahí espero que suban Se me vendió uno Así que si lo estoy realistando también sé que algún Lazy Boyer me va a comprar alguno ¡Uf! Denme Estos sobres es difícil que salga algo realmente Porque son un jugador brillante de todos los que hay Por lo menos esta semana en quinta Espero ya mejores recompensas Porque de momento estas recompensas Quitándose Clusterman que está bastante bien Son 20.000 monedas Es más que si hubiera agarrado las monedas Pero aún así Siento que falta algo más Bueno gente con este sobre nos despedimos Así que déjenme su like Comenten en los canales para estar viendo más videos No olviden decirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Y con este Bauman F nos despedimos Aunque antes de despedirme Quería mostrarles algo que salió Uf! Este James y Angelinho pueden variar algo Este Eric y Rodrigao Pueden variar monedas Por lo que les voy a mostrar a continuación Que salió Bueno supongo que ya todos saben Porque también este video lo estoy subiendo un poco tarde Por lo mismo que les había dicho que no había podido grabar Si nos vamos a objetivos En objetivos semanales Yo ya tengo al Diego Jota No lo he usado pero Puede ser buen revulsivo Jota Salió este Vidra Que tiene muy buenas stars gente Y son objetivos inamistosos Cualquiera los puede hacer Es con jugadores de plata Son equipos de plata únicamente Me parece bastante bueno Yo creo que se lo deberían de hacer gente Porque esas stars están bien para esas alturas de juego Es una carta que de revulsivo les puede ir brutal Así que les recomiendo que se lo hagan Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Y hasta la próxima